Hola invocadores, bienvenidos al parche 9.5, espero que estén a lo mejor y ganando como siempre. En esta versión tenemos el esperadismo, relanzamiento a Kylie Morgana, pero también algunos cambios que nos sorprendieron un poquito como el hiperajuste que trae Vee o los cambios profundos que afectan la esencia de campeones como Skarner o Nick. Obviamente, también vamos a repasar el contenido nuevo del cliente y darle un vistazo a la Liga Movistar Latinoamérica que ya está a solo dos jornadas de llegar a las eliminatorias. Agárrense invocadores, yo soy Ochoa Lunezes, actualizando. Vamos a empezar con los Vox a campeones y el primer nombre que debemos mencionar es a... ¿Akali? Wait. Los cambios a Akali en el parche 9.3 eliminaron la frustración que algunos jugadores sufrían cuando enfrentaban a este campeón. Sin embargo, el equipo de jugabilidad se les pasó un poquito la mano y Akali terminó demasiado débil. En esta versión se incrementa el tiempo de velocidad de movimiento aumentada que su pasiva le otorga y ahora cuando se encuentra dentro de su W, el campeón será visible en el alcance de ataque de las torres y no en el alcance de visión. Otro punto esencial dentro del estilo de juego de Akali es que tiene que salir y entrar de su W para alargar el tiempo de la habilidad. Con los cambios de esta versión, solo necesita entrar y salir una vez para que la duración del humo aumente 3 segundos extra. Finalmente, se aumenta el daño de su E y se reduce el imprimiento de la definitiva. Cuando Nikko llegó a la grieta, encantó a todos por su diseño y personalidad, pero lo cierto es que en cuestiones de jugabilidad, el campeón deja un poco que desear. Su fase de líneas no es la mejor y tampoco su potencial para hacer escaramuzas en el juego temprano. Con los cambios de esta versión, es más eficiente y movilizar con su E, ya que ahora basta con golpear a un solo campeón para obtener el máximo beneficio de la habilidad. El cambio que sufrió Rakan en la versión 9.2 le quitó gran potencial para iniciar las peleas en equipo. En este parche, se revierte este cambio agregándole una mayor velocidad de desplazamiento a la W y además se le aumenta el daño para mejorar su fase de línea. Desde Surrey Work, Scarra nunca ha querido hacer los rocosos debido a que ninguna de sus agujas de cristal tienen el trango para darle las bonificaciones. Para cambiar esto, se modifica la posición en la que salen sus agujas cerca de la mejora roja y también aumenta su radio. De esta manera, recibe las bonificaciones de su pasiva en cualquier campamento de la jungla. Por otro lado, las agujas ya no aparecen en el minimapa para que la posición de Scarra no sea tan obvia cada vez que invada y captura la aguja del rival. Aunque estos ajustes parezcan pequeños, serán una modificación enorme a la hora de planear rutas de jungla o invadir. Se dice que hace mucho tiempo, en alguna época, que solo los jugadores más añejos de League of Legends recordarán, Doctor Mundo y Gamplank eran los campeones más fuertes en el carril superior. Desde su diseño, el propósito de Mundo es que sea una opción para jugar contra magos, pero esto se ha ido perdiendo con la llegada de los nuevos rivales. Para traerlos de regreso, se le aumenta la resistencia mágica que otorga cada acumulación de la E y así los duelos contra campeones como Zyla sean más parejos. Por otro lado, a Gamplank le ha costado bastante su fase de líneas. Para modificar esta situación, se aumenta el daño de su E y también el de su definitiva, para que incluso pueda ayudar en otras partes del mapa de ser necesario. Pasando a la sección de Nerves, el primer campeón del que vamos a hablar es Nuno y Willum. La capacidad que tiene esta pareja para sustentarse en la jungla es tan grande que ningún otro junglero puede hacerle competencia. Por esta razón, es que redujeron la curación de su Q y la vida básica del campeón. De esta manera, se intenta darle oportunidad a sus rivales de pelear contra Nuno y Willum y que estos no se curen toda la vida con una Q. Por otro lado, desde los cambios que sufrió Yorick en la versión 9.2, el combo que hace con la Dama de la Niebla ha sido brutal e imposible de detener. En este parche, se redujo el daño que realiza la Dama, para darle una oportunidad a su contrincante de frenarlo y que no te mate en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos solo dos ajustes a campeones, pero son cambios muy importantes. Para empezar, tenemos a Zyla. Debido a que este campeón tiene daño básico muy bajo, pero tasas muy altas, su juego temprano no está de lo mejor, pero sí su juego tardío. Para compensar esto, su W cura más en juego temprano, pero menos hacia el final de la partida. Además de esto, su W tiene mayor crecimiento con poder de habilidad y así tendrá un incentivo extra para maximizarla además de la curación. Hace ya varias temporadas, Kevin no puede competir contra los mejores junglas debido a que depende mucho de su definitiva. Hay bastantes cambios, así que vamos directo al grano. Se reduce la velocidad de ataque base y su pasiva tiene un mayor enfriamiento, pero ahora otorga un escudo más potente. Para compensar esto, el efecto de la W otorga más velocidad de ataque y reduce el enfriamiento de su pasiva en 3 segundos. Por otro lado, para mejorar la limpieza de la jungla, su Q ya no realiza menos daño a monstruos y súbditos, pero crece a una escala menor con su daño de ataque. Además, la animación de ataque básico luego de utilizar la E era tan lenta que no reflejaba la velocidad de ataque del campeón. Con este ajuste, V no pierde tiempo en dar el ataque y además la habilidad puede dar golpes críticos. Para terminar, su definitiva tiene mayor enfriamiento y daño base, pero menor tasa, ya que no inflige menor daño a los objetivos a los cuales golpea en su trayecto y además los empuja a una distancia mayor en un lapso más prolongado de tiempo. Para comenzar la sección de objetos y runas, hablemos del filo de la tormenta. En los parches anteriores se redujo el daño del objeto en grandes proporciones para que los jugadores no tuvieran que comprarlo de manera obligatoria. El problema es que ahora el objeto quedó muy débil, así que en esta versión se le aumenta el daño y la velocidad de ataque. Alizar, Tamkench y Thresh están brillando notablemente como soportes y esto en parte se debe al poder que tienen de curar a sus tiradores con escudo reliquia. Para empezar a ver más soportes que hostiguen la línea, como por ejemplo Lulo o Zaira, se reduce la curación que este objeto otorga al campeón más cercano al cosechar súbditos. Estos cambios también se aplican a las mejoras de escudo reliquia, que son refuerzo de targón y restos del aspecto. Para cerrar, tenemos cambios a dos runas que se encontraban muy fuertes y por ende una gran cantidad de jugadores seleccionados. En primer lugar, se reduce el tiempo que réplica otorga de armadura y resistencia mágica adicional, ya que esta no funcionaba correctamente y las dejaba más tiempo del que debía. La runa conquistador tenía estadísticas muy altas y desde la versión anterior se le está tratando de nivelar. Para seguir con esa tendencia, en este parche se le reduce aún más el daño adaptable. Para cerrar la parte de jugabilidad, tenemos que hablar sobre el reward de Kale y lo que implicará de ahora en adelante tanto jugarla como enfrentarla. Previamente, Kale era un campeón al cual solo le interesaba farmear súbditos en la parte temprana para llegar fuerte al juego tardío. Su gran problema era que tardaba mucho tiempo en crecer y había mejores campeones para hacer avance dividido. Con esos cambios, no parece que este campeón lo vaya a pasar muy bien en el juego temprano contra rivales de mucho hostigamiento, pero ahora sí va a tener muchas mejores herramientas para mantenerse en línea y contraatacar a su rival. La W cura y otorga velocidad de movimiento tanto a Kale como a un campeón aliado. Si a esto le agregamos que su Q reduce las resistencias del rival, estamos hablando de un combo letal en peleas de 2 contra 2. Una vez que Kale haya sobrevivido el juego temprano y logre llegar a su tan preciado nivel 11, la diversión comienza. Kale se transforma en un campeón de rango y si se arma teniendo eso en cuenta, va a ser muy difícil que pierda una pelea 1 contra 1. Por si esto fuera poco, una vez que llega a nivel 16, todos sus ataques crean ondas de fuego que hacen daño verdadero. Esto, combinado con su definitiva, le permite hacer 1 contra 2 tranquilamente y dará a su equipo una ventaja total en el mapa. La receta ganadora para construir esta arma de destrucción masiva es una mezcla de velocidad de ataque y poder de habilidad. Objetos como Diente de Nashor y Ginso son excelentes para lograr un pico de poder de manera más temprana en la partida. Esto lo podemos culminar con Báculo del Vacío o Sombrero de Rabadon para que al llegar al juego tardío, todo sea risas y diversión para nuestro team. No puede haber luz sin oscuridad, alegría sin dolor y definitivamente no puede existir Kale sin su hermana Morgana. Este campeón se encuentra bastante alto en los gustos de los jugadores y su kit de habilidades la hacen un pick recurrente en mid, pero principalmente como soporte. Por lo tanto, su rework fue más que nada a nivel estético, en donde sus animaciones y el diseño de personajes son mucho más intimidantes y la ponen a la altura de los cambios estéticos de su hermana Kale. El único cambio a nivel de jugabilidad es que ahora su definitiva le otorga velocidad de movimiento para no dejar escapar a sus enemigos. Con Morgana, el equipo de jugabilidad de Riot nos da una lección de vida, invocadores. No arreglen lo que no está roto. El parche 9.5 nos trae dos nuevos aspectos que brillan con todo. Para empezar, la siguiente integrante de KDA en tener su aspecto prestigioso tenía que ser la popular Ari. Este campeón es tan querido por la comunidad que cuando salió el primer diseño de aspecto en el ambiente de pruebas, la comunidad compartió sus comentarios y se tomaron en cuenta para mejorarlo. Vamos a ver la versión final. En esta ocasión, el diseño no solo tiene el cambio a los colores dorado y blanco de la línea prestigiosa. Ari luce un nuevo corte de cabello y un outfit diferente que le hacen ver totalmente distinta a la Ari KDA original. Creo que lo mejor es el cambio en los destellos de sus habilidades, que ahora en lugar de azules es puro resplandor dorado. ¿Ya ven? A veces aplicar el Ritoply sí funciona. Y ahora, si de aspectos llamativos se trata, el nuevo integrante de la línea Arco de Luz no se queda atrás. Brand cambia sus flamas por rayos y explosiones luminosas para dominar mid o aplicar el máximo pokeo en bot. En lugar del juego que solía rodear a Brand, ahora lo protege una armadura que lo hace ver omnipotente. Imagínense, un encontronazo entre Ari KDA y Brand Arco de Luz en Mid sería un fiestón. Así que ya lo saben, invocadores, cuando les digan que no todo lo que brilla es oro, estos dos campeones son la excepción de la regla. Nuestra liga Movistar se está poniendo más entretenida y reñida que nunca con equipos como Pixel y X10 que muestran una nueva cara e intentan acercarse a los líderes. Mientras que All Knights y Rainbow Seven se consolidan como los más fuertes de la LLA para sorpresas de muchos. Y a solo dos semanas de la fase eliminatoria, los mejores jugadores de la LLA nos muestran un abanico gigante de nacionalidades. Para muchos analistas, este sería el equipo ideal de la Liga Movistar Latinoamérica al día de hoy. Yo en lo personal metería al mágico de Sistar porque ha logrado que todo X10 saque lo mejor de sí. ¿Ustedes con quién conformarían su equipo? Pónganlo en los comentarios. Y no podemos cerrar esta sección sin invitarlos a todos a la final de la LLA Apertura que se jugará en Bogotá el próximo 20 de abril. No se pierdan esta gran celebración de League of Legends en Colombia luego de cinco años. Va a ser memorable, se los aseguro. Queridos invocadores, esto ha sido todo por ahora. Disfruta la nueva Kale y cuéntanos cómo les va con ella. No dejen de seguir la LLA ahora que está en su recta final y como siempre déjenos saber qué les gustaría ver por acá. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando.